Mi nombre es Esperanza Dionisio Castillo, gerente de la cooperativa agraria cafetalera Pangoa, ubicada en Junín. En abril de este año, en la Feria de Cafés Especiales en Boston, recibimos el Premio Campeón de Campeones de la Sostenibilidad. Nosotros vendemos cafés convencionales, cafés con certificación y especiales de nuestros asociados. Y a la fecha contamos con la certificación orgánica y de comercio justo. Uno de los sueños en esta cooperativa es que viva más de 100 años. ¡Gracias! ¡Gracias!